Se empiezan a ir esos fondos y entonces necesitaban pagarles y le habilitan más guita para que esos fondos, es la interpretación que vos haces de eso. No, 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 no es la mía, la de la Agené, que es un organismo de la oposición, que dice 66% de la plata que el fondo le dio a Macri se fue de la Argentina y fue usada para pagar la salida de los fondos de inversión que estaban especulando en la Argentina. También lo dice el fondo.